Es hora de seguir bailando, es hora de seguir disfrutando Sigue la escubia papilonera, vamos a pasarla super bien Otro éxito de Papilón, papilón, la del rico vacilón Suena para ti Papilón, papilón, la del rico vacilón Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Me equivoqué al darte amor Sin embargo recibí llanto, pena y traición Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Me equivoqué, me equivoqué al darte amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no sepa amar Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación me dio una lección Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Mi equivocación me dio una lección Mi equivocación me dio una lección Mi equivocación me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras ¡Rico, rico! ¡Sabroso! ¡Papilón, papelón! ¡Ya te rico, silón! ¡Así, así, sí, 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 sí! ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Qué rico! ¡Vámonos! ¡Qué rico se disfruta! ¡Qué rico se goza! ¡Gracias!